¿Cómo se dio la segunda fase de la lucha y conquista de la plebe en Roma? Segunda fase, 450 al 390 a.C. En Roma, al igual que en Grecia, antes de los legisladores, las leyes eran conocidas únicamente por los jueces y estos pertenecían al patriciado. Los tribunos exigieron y obtuvieron la publicación de las primeras leyes escritas, llamadas Ley de las 12 Tablas, porque fueron publicadas así en el foro, Plaza Pública de Roma. Años más tarde, otra ley autorizó los matrimonios entre patricios y plebeyos, lo cual fue un gran paso hacia la igualdad social. Para contrarrestar los progresos de la plebe, el Senado creó nuevos cargos, dictador o jefe con poderes absolutos, en caso de grave perturbación del orden público, pretores o jueces, censores encargados de velar por la moral pública y el censo de ciudadanos, cuestores para controlar los impuestos y ediles o policías. Todas estas funciones eran desempeñadas por Patricio.